Todo el mundo la conoce aquí, o sea, que ya por ahí estamos cantando los estribillos y estas cosas. Es que, bueno, más preguntas, ahora podéis darles caña, que está aquí, se los brazos arriba. Joder, vais a rajar como condenados. Sí, ya que es porque quedará mucho. Vamos a enseñar el disco también por dentro, si lo queréis ver, que lo ha hecho un colega, Axel, Axelino Parivino, Parivis. Buena, bonita portada, ¿eh? No la has dibujado. Sí, queréis rularlo y... Es un fenómeno, chaval. Ese no es el definitivo porque nos llega mañana, pero es una versión que hemos hecho para que podáis verlo más o menos. La maquetación, el rollo. ¡Hala, qué es pasando! Vale, pues mientras tanto quería preguntar por la última canción del disco, por si me podéis contar cómo se os ocurrió. Pero cuál es la última. R-E-P-R-I-S, no sé lo que se significa, a ver si me puedes explicarlo. Pues esta es una canción que se inventó, Marquis. Pero, pues, os cuento un poco. Esa canción es una, bueno, no sé si os sonará, bueno, cuando la escuchéis sabréis lo que es o cuando la vais a escuchar algunos en directo. Es una versión de Motorhead que tocaron los Ramones, que nosotros la hemos ajustado a nuestra filosofía de vida. O sea, lo que viene siendo un plagio de un plagio. Un plagio, o sea, como ya se ha perdido el tema del plagio y hemos dicho ya. ¿Para qué un plagio es? No lo van a denunciar. O sea, que habéis copiado como cabrones, ¿no? Ya no tiene la copia de... O sea, caramba, ¿para qué componer pudiendo copiar? O sea, que no... Bueno, por lo menos la habéis puesto la última canción. No, pero esa canción es especial porque nos caeríamos el instrumento y cada uno toca, pues, Borja canta. Coño, pero esa es tan mala. Exacto, sí, sí. De hecho, es muy punk, es muy punk. Eres sabio. De hecho, la hemos grabado también así, cada uno tocando el instrumento que toca normalmente y por eso, pues, es una canción... Pues, es una canción fácil de tocar porque, claro, yo no sé si no la tenía bien ni este bien la guitarra ni... Yo sé cantar mazo. Tenía que ser fácil. Tenía que ser fácil. Y ha quedado muy punky, pero está muy guapa, la verdad. Nada, lo escucharemos, lo escucharemos. Pues la pena ir hacer el cacullón. Y como era fácil, pues decimos, vamos a cambiarnos todos. Todo se ha tomado por culo.